Recuerden que ustedes no ofrecen un producto cuando exportan. Ustedes ofrecen un concepto de negocio completo en cuanto te embarco, en la confiabilidad que te genero como proveedor, en mis capacidades de entrega, que si un producto está fallado yo te lo repongo en el siguiente embarque, en el plazo. Ustedes ofrecen todo un concepto de negocio como empresa que va a ser diferente a la que ofrece otro. No ofrecen un producto estandarizado. Eso es lo que los va a diferenciar ustedes de sus competidores y eso es por lo cual ustedes van a ser elegidos el día de mañana como proveedores en lugar de otros que compiten con ustedes. ¡Gracias!